1, 2, 3 ¡Hola! Somos las Sope Dramáticas Y venimos del futuro para deciros que En el videotutorial de hoy os vamos a enseñar Cómo se baila Tengo un smartphone Primer paso Sin cobertura En este paso tenemos que poner las manos así Y hacer Así como que no tenemos cobertura Y entonces nos frustramos Siguiente paso Cogemos los smartphones Si es que tenéis y si no podéis coger Un móvil de última generación O puede ser un iPhone o el teléfono fijo de casa Si es inalámbrico Porque si no el cable a lo mejor os puede molestar Y entonces este paso se llama Buscando señal Y tenéis que hacer así 1, 2 1, 2, 3, 4 1, 2 1, 2, 3, 4 Siguiente paso Conectando Y hacemos así con los móviles Los cruzamos Como que estamos conectando Tengo un smartphone En este paso estamos muy contentos porque hemos conseguido hablar Se llama Hablando por fin Así cuatro veces Y después otras cuatro veces así En esta parte de la canción Necesitamos dos personas Si no tenéis podéis usar una fregona al revés con el pelo para arriba ¿Vale? Yo como tengo Pues voy a usar a la aire Cara a su Hacemos así Un, dos, tres Y llegados a este punto Nos hacemos selfies con los móviles Si ¿Me dejas uno por favor? Si claro Y así, así, así Hasta el final de la canción Tenemos que repetir todos estos panos que os acabo de enseñar Y por último Podemos hacer para terminar así Y enseñar el móvil Tengo un smartphone 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 Y hasta aquí el videotutorial de hoy Espero que os haya gustado mucho Que os suscribáis a nuestro canal A través de vuestros smartphones O ordenadores O lo que tengáis Y que le deis a la campanita Para que así Cada vez que subamos un vídeo Seáis los primeros en verlos Y ensayad mucho, mucho Porque vamos a tener muchos conciertos Y queremos que os sepáis las coreografías Adiós Ya está Pues ya está, solucionado